Las pruebas, las fotos y los videos y el día de hoy no va a ser la excepción. Ya descubrimos por qué puerta salió Damián Valdés Galloso. Cómo trató de engañar a la policía, cómo ha tratado de engañar a todo el mundo tratando de decir de que es una persona inocente, de que no es culpable. Pero yo les dije a ustedes y les prometí de que yo iba a llegar hasta el final. Solamente me hacía falta que publicaran esos videos y de momento ya empecé a enlazar todos los cabos sueltos. Y te voy a mostrar exactamente. Ponme las fotos, Ale, por favor, porque si alguien sabe y no se ha equivocado desde el principio, hemos sido nosotros. Hoy puedo decir con total firmeza de que el autor intelectual de lo que estuvo sucediendo ahí se llama Damián Valdés Galloso. Lo puedo confirmar. ¿Por qué? Porque me gusta hablar con la verdad y con las pruebas. Primeramente te voy a hacer un orden cronológico de lo que estuvo sucediendo en este lugar. Ale, por favor, ponme un video donde se ve a Damián Valdés corriendo con una mujer que posteriormente entra en el auto. Después que se han desclasificado algunas de estas imágenes, yo empecé a estudiarla minuciosamente y exactamente cronológicamente te lo voy a contar. En este video que usted está viendo por acá, de momento mucha gente estaba como que incrédula porque decían al aire, el video no se ve, no se ve exactamente quién es el que acciona el gatillo. Podría ser otra persona que estaba dentro de la casa, porque mágicamente, ¿cómo es que Damián apareció en un video minutos después? Se ve que por la casa, exactamente por esta parte de la calle, se ven a dos personas correr. Uno de esos es Damián y la otra persona es una mujer. Que no hemos logrado identificar la identidad de las dos mujeres que presuntamente se ven en los videos. Después se ve cómo entran a la casa y de momento esta persona, esta mujer, entra en el auto. Ella desde el auto está divisando lo que está pasando y al parecer se ve un destello de luz. No sé si es que prendió de momento la linterna o intentó hacerle una foto a Damián Valdés. Recuerden de que la policía dijo desde el principio de que Damián Valdés o supuestamente la mujer que estaba colaborando. Eso lo dijo la policía, no lo estoy diciendo yo. Dijo que la mujer había sido testigo, pero que no tenía nada que ver. Pero como estaba colaborando, que era una ficha clave en esclarecer lo que estuvo pasando. Pero el día de hoy voy a esclarecer muchas cosas que la gente todavía tiene duda. Ale, por favor, ponme las puertas traseras de la casa por donde Damián y su cómplice estuvieron saliendo y trataron de engañarnos. Acompañarnos. Muy importante. La casa de Damián Valdés. Nosotros tuvimos acceso a un video donde el Tiger hace un tiempo atrás estaba en esa casa donde estaba ejercitándose. Se ve en la parte de atrás una puerta por esa puerta. Al parecer te voy a leer exactamente cronológicamente el tiempo, lo que estuvo sucediendo. Te lo voy a leer. Dice exactamente de que el Tiger llegó a las 4 y 26 de la mañana del día 3 de octubre y por 5 minutos el Tiger estuvo tocando la puerta y que a las 4 y 31 de la mañana presuntamente se ve un careo en la puerta donde Damián acciona el gatillo, donde lo estuvo desviviendo. Según las imágenes que se han filtrado hasta ahora, si usted la pudo ver bien, cuando llega el Tiger a las 4 y 26 de la mañana, se ve la luz del carro, se dirige hacia la puerta, toca la puerta. De momento alguien le abre la puerta, después se cierra la puerta de nuevo y después que hay un careo con una persona. Yo me di la tarea de buscar exactamente las imágenes, los videos. Se ve a una persona donde se le ven los pies, se le ve el chorro, pero el chorro como es negro, porque Damián estaba vestido de negro. Ponme la otra imagen, Ale, por favor, donde se ve oscuro todo. Damián estaba vestido de negro, la imagen anterior donde se ven ellos corriendo por detrás. El chorro de Damián tiene una etiqueta plateada, como que incandescente. Si usted se fija bien en el video de la cámara de vigilancia, esa marca incandescente se ve después cuando él entra con ese chorro. No me cabe ni la más mínima duda de que fue él el que accionó el gatillo. Posteriormente sale de la casa. ¿Por qué no salió por la parte del frente? Es que salió por la parte de atrás. Al parecer va a buscar a una mujer que al parecer fue la primera que abrió la puerta, que le estuvo avisando de que el Tiger estaba tocando la puerta. Recuerda que ese día ya está demostrado de que Damián le estuvo rentando una habitación de un hotel cercano. Al parecer, Damián Valdés gestiona la habitación del hotel bien cerquitica de un motel. De momento el Tiger está allí en ese motel y después que se dirige hacia su casa. ¿Por qué se dirige hacia su casa? Nosotros dimos en exclusiva en este programa, antes de decirte el por qué, Ale, por favor ponme el video del GPS cuando tú de momento ves esta casa. Esta casa mirándola de frente, mucha gente se estaba preguntando también, Alay, ¿cuál fue la cámara de vigilancia que grabó lo que estuvo sucediendo? Es esta casa. En esta casa hay una cámara de vigilancia que vigila, que graba totalmente ese carro que ellos tienen en esa casa y también se veía parte de casa de Damián. Es decir, que la cámara de vigilancia que estuvo cantando, lo que pasó en la cámara del vecino. Posteriormente, yo me di a la tarea de seguir el rastro por donde él pudo haber salido. Lo que todavía no me queda claro, quiénes son las personas o cuál es la mujer que de momento sale con él, entra en el carro y la otra mujer que al parecer se ve, porque parece que son dos. Una era más grande, otra era más chiquitica. Esta es la puerta trasera. Para la gente que se estaba preguntando y cómo Damián apareció en la escena, fácil, salió por esta puerta que ustedes están viendo aquí. Aquí supuestamente tendría que estar la casa rodante. Como la imagen es vieja, no se ve la casa rodante. Hay muchas especulaciones. Me dicen de que posiblemente la mujer que salió con él, que se ve ahí, podría ser la mujer que estaba rentada ahí en esa casa rodante. Tienen la foto por ahí. Vamos a poner el video primeramente porque la mujer de Damián negó y sigue negando supuestamente ser la del video. Y presuntamente la que estaba rentada en esa casa rodante puede ser. Recuerden de que la mujer que confesó a América TV, la que vivía en la casa rodante, que no se ve en este video, porque el video obviamente no está actualizado. Ella confesó de que con él vivía su mujer y su hermana. Podrían ser exactamente esas dos mujeres, las dos mujeres que se ven en el video. El Tiger, por qué pasó este incidente? Te lo voy a contar ahora, pero vamos a escuchar cómo cuando la mujer de Damián, Ana María Pérez, que nosotros fuimos los primeros en darte la exclusiva aquí, el rostro de quién era la mujer de Damián, donde la tía de ella confesó de que su casa había sido allanada porque su casa fue allanada y ella estaba colaborando con la policía. Vamos a escuchar exactamente qué es lo que está diciendo y cómo está diciendo de que ella no es la del video. A lo mejor no es la del video que salió al principio, pero posiblemente sea la otra mujer que se ve también o puede ser de que no sea ella y sea la hermana de Damián Valdés. Vamos a escuchar lo que dice ella. Tienen toda la razón, caballero. Tienen toda la razón. Queremos escucharla. Escuchen todos, tienen toda la razón. Más nada, ni quiero decir más nada, ni voy a hablar más nada. Quiero que solo quede bien claro con eso, que le quede bien claro a todos los del like de la ahorita que no soy yo la del video. Ok, Ani, mira, yo lo sé, es la que está, la que vive atrás en el trailercito, atiéndeme. Pero si tú viniste y tú lo querieras aclarar, por favor, si puedes aclararnos algo, sería de verdad. Pero ya lo que yo vine a aclarar, ya lo aclaré. Lo demás no tiene nada que ver conmigo. Pero bueno, no tiene nada que ver conmigo. Eso es lo único que quiero. Quiero que solo entiendan eso. No soy yo la del video. No tengo más nada que aclarar, no tengo más nada que decir. Les agradezco que hayan escuchado y creo que solo quede claro eso. No soy la del video. Tú te habías ido unos días antes de la casa. Te habías ido unos días antes de la casa. Sí. ¿Cuántos días? Estábamos disfrutados, estábamos peleados. Los días que sean, mi amor, no soy yo la del video. De sentimiento, sentimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papi? Atiéndeme, pulsame un segundito. ¿Pero qué pasa, chiquitico? Pulsame un segundito para que tú me entiendas por qué estaba la pregunta. Yo, de mi live, fuimos ahí a la casa de Damián y hablamos con el señor, con el que estaba afuera ahí. La casa de Damián, no, la casa de ella. ¿Por qué esa es la casa de ella? La casa de ella. Cuando fue el señor que estaba ahí en la casa, dijo una respuesta. Que después del video está en mi página, está el video y todo. El señor, sin preguntarle, dijo que usted se había ido de la casa, hacía como cuatro días antes. Entonces, entonces, si ya lo dijo, yo estoy diciendo que yo no estaba. Es lo único que quiero que sepan. Aveli, ¿por qué no puede decirle eso? ¿No siente que está... ¿Por qué no lo puede decir a Nelson? Ella ahora mismo no... ¿Quiénes somos nosotros? Pero bueno, no mal, si bien no vino a hablar. A lo mejor le tengo que ir a su abogado. No, no, pero yo no te voy a responder algo que tú no necesitas saber. Y que solamente vine a decir que no soy yo la... Muy importante también, Teresa, la ex-manager del Tiger, también dio más detalles de la complicidad de estas dos mujeres que presuntamente pueden ser testigos presenciales, pueden ser ahora mismo testigos protegidos y son las que están de momento colaborando, que se ven en el video. Para que usted entienda, antes de ponerte el video de Teresa, según una fuente anónima, ya yo hablé de esto en este programa, pero te lo vuelvo a repetir, porque mucha gente se está preguntando todavía por qué sucedió esto. También la gente está hablando que invasión de privacidad, ese alegato se va a caer por completo. Es normal que la defensa a lo mejor digan de que él temía por su de momento por su seguridad y de momento accionó el gatillo. Eso es totalmente falso. La policía lo está acusando homicidio en segundo grado. Están diciendo de que no pueden probar que hubo una premeditación, pero cronológicamente te voy a contar algo. Yo todo lo que he dicho por acá lo he logrado demostrar. Yo tuve una fuente anónima que se comunicó conmigo desde hace rato que pusimos el video, pusimos la información en este programa y según lo que estaba diciendo esta fuente anónima es que el Tiger tenía un fondo con Damián, un fondo. No recuerdo exactamente qué cantidad de dinero. Creo que eran 15 mil dólares, si mal no recuerdo. Y de momento cuando él consumía lo que Damián, que era su proveedor, le daba, le iba descontando. Damián le alquila, le renta la habitación del hotel. Él va para esa habitación de hotel, se relaja, pero algo pasa y algo estaba pasando con el Tiger. Según la fuente me dice de que el Tiger quería ya salir de eso. Y es cuando él llama a Damián, se dirige hacia su casa y le va a reclamar de que por favor le diera la otra parte del dinero restante que él no quería seguir consumiendo. Existe un careo de momento y es muy importante para la gente que está diciendo de que eso es invasión de privacidad y que de momento va a salir absuelto. Totalmente falso. ¿Por qué? Te lo explico ahora. Déjame escuchar lo que dice Teres. Escucha. La que lo tuvo que haber ayudado a él, porque cuando él viene para atrás, después de que él estuvo tres minutos en el carro montando a José, él viene caminando para atrás con una mamá, la grande, esa señora grande, que es alta, grande, de cuerpo. Ella tuvo que haber sido la que, porque él no podía ni arrastrarlo, él no podía ni arrastrarlo, él no podía ni con él, casi no podía con él. Él ya estaba, se le notaba que estaba cansado, porque estamos hablando de 300 libras y de peso muerto, prácticamente, porque José no lo existía, ni no pudo haber existido de ninguna forma. Entonces, ella tuvo que haber sido la que lo ayudó a él, y porque la policía no ha hablado de dos mujeres, si ellos no me dijeron que había una mujer, quién es esta otra mujer ahora, porque ellos no han hablado de esta mujer. ¿Cómo van a decir que no fue premio? Disculpenme si no se puede decir la palabra, ¿cómo van a decir que no fue así? Cuando él no entra a su casa, él está, es que es él, la reja y la puerta. Y él se le caiga con el piso, se levanta y él le tira. ¿Cómo van a decir que no fue premeditado? ¿Cómo es posible? Quítame la audio, vale. Ponme las fotos, ponme los videos mientras voy hablando. Obviamente que sí fue premeditado, que las autoridades estén tratando de que el caso no se le caiga. O sea, son otros 20 pesos. Vuelvo y repito, vuelvo y repito. El Tiger llega a casa de Damián, toca la puerta, alguien le abre, hay una conversación, después le cierra la puerta, después la otra persona abre la puerta de nuevo. Cuando el Tiger llega, para la gente que decía, si llegó con zapatos después, ¿por qué no tenía zapatos? Cuando él llega, porque yo he visto los videos originales. Hay videos que están en las redes sociales que no se ven bien. Ponme la foto, Ale, y los videos de los que hemos estado hablando. Y quítame esto, por favor, para que la gente entienda. El Tiger cuando llega a casa de Damián, se quita los zapatos, empieza a tocar, abre la puerta, una conversación, cierra la puerta, abre la puerta. Hay un careo de momento, pero invasión a privacidad no puede ser, ni tampoco él puede de momento accionar el gatillo, porque ya él tiene el objetivo identificado. Nunca se llamó al 911 fríamente y despiadadamente. Después lo arrastra por toda esa acera. Ponme las fotos de nuevo, las del principio. Si no hubiera la prueba que yo te estoy mostrando ahora, porque la cámara de vigilancia es la de esa casa que captó todo lo que estaba pasando. Este carro estaba ahí. El carro que estaba afuera, que se ve la luz, es el carro del Tiger. Entonces, cuando ellos se mandan a correr por atrás, recuerden que supuestamente el testimonio de la mujer es que Damián le dice a la mujer, oye, el Tiger se cayó, me hace falta que me ayude. Él salió de la casa, por la parte de atrás, no va por la parte de adelante porque él no puede entrar a la casa rodante, por delante. Aquí, aquí usted lo puede ver. Él no puede entrar por delante. Obligatoriamente, él tuvo que salir por atrás, por la puerta de atrás. Habla con la persona, se mandan a correr, que si se mandan a correr es porque hay complicidad. Sí sabía lo que estaba pasando. Entra en el carro, observa, después se para, sale, mira el cuerpo del Tiger, entran para adentro, después sale otra mujer más bajitica, limpian la escena. Damián se cambia de ropa y se va. Hoy te puedo asegurar, seguro más que seguro, de que la persona que apretó el gatillo fue esta persona. Yo me he dado a la tarea de buscar los videos originales, acercar la imagen y ese detalle del short, de la etiqueta negra, una etiqueta resplandeciente, es la misma que él tiene puesto. La casa, por un lado tiene la casa rodante y por este lado es la parte donde él hacía ejercicio. Ponme la parte donde hacía ejercicio, Ale, que él salió por esa puerta, por esa puerta, habló con los que estaban en el patio y después salen y vuelven a entrar. No hay más hipótesis, no hay más historia de que haya más personas involucradas, obviamente las hay, de que estén colaborando y sean testigos protegidos, obviamente las hay. Estamos esperando de que las autoridades revelen la llamada telefónica del 911, los mensajes que se estuvieron enviando desde el teléfono del Tiger. Este es el patio, ahí está, la puerta, salieron, ponme la otra puerta, Ale, la foto de la puerta grande y no hay más nada que decir, ni más nada que aclarar. Ponme la foto, Ale, por favor, la foto de la puerta de atrás, la grande, no, la foto, la foto de la puerta, la foto de la puerta grande. Ok, ok, ponme la por ahí, de la puerta grande de la calle, de la puerta grande de la calle, ponme la foto de la puerta grande, nada. Déjalo así, ok, esa misma, esta es la foto que te estoy hablando, ah, porque sale ahí también, son las dos puertas, la puerta de la casa y la puerta de la calle. No hay más nada que aclarar, él es el culpable y que le caiga todo el peso de la ley encima. Si usted quiere justicia para el Tiger, no lo dude, es él y hasta ahora no me he equivocado en ninguna de las informaciones que yo he dado. Hoy por hoy no me cabe ni la más mínima duda de que fue él. No hay más invento, están las cámaras y están los testigos. Pónganme los comentarios, justicia para el Tiger. Déjame un like y comparte esta información porque no hay más nada que aclarar. No hay más internet.